Candy pequeña no te preocupes que a mi lado estarás feliz a mi lado yo te protegeré siempre mi Candy no te preocupes que la tía abuela no se interpondrá por lo nuestro y también impediré que Neil Ligon sea tu esposo porque ese seré yo pequeña y te protegeré lo que me queda en vida porque Candy tus ojos me cautivan desde siempre desde que te vi en aquella colina Candy siempre me has hecho feliz el hombre más feliz de la tierra y sé que yo también soy para ti significativo a gran medida así que pequeña recuerda eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras Candy no me olvides jamás William William no voy a permitir que estés con esa muchachita y por qué me dices eso tía abuela por qué no me das tu consentimiento pequeña nunca te daré mi consentimiento William déjala ahora mismo George George ven ves eso tía abuela qué es eso qué es eso William mira tía abuela si tú no me dejas quedarme con la pecosa entonces puedes irte de la casa pequeña puedes coger tus maletas y arrivederci tía abuela no señor tú no me vas a hacer una cosa de esas William no señor cuidadito conmigo quieras o no este William sí que me saca la piedra Dios mío es que un día de estos que lo agarre de las mechas y William ven que tenemos que hablar no tía abuela ya te he dicho la situación si no quieres estar aquí conmigo puedes coger tus maletas y empacarlas hasta luego pequeña hasta luego no me digas pequeña William no señora te he dicho siempre cómo son las cuestiones aquí William no me faltes al respeto William no señora pero bueno tú tienes que aceptar el compromiso de la pequeña conmigo yo creo que mejor me voy a echar a dormir ay no ay no ay Dios mío se me subió el azúcar Dios mío